En la Asamblea Informativa del Sindicato de Empleados Públicos de Educación, celebrada este viernes en el Auditorio Principal del STIVIS, se abordaron temas cruciales para los trabajadores del sector. En una reunión de trabajo, en todo este año no habíamos podido hacerlo. Es nuestra segunda reunión que tenemos con nuestros afiliados al Sindicato de Empleados Públicos de la Educación. Y para hacer mención de los logros que hemos tenido a través de tantos años de lucha. Y uno de los puntos torales, en este año con la buena noticia, de que nosotros ganamos la demanda de servicios civil a través de la organización CIEMP. Los representantes sindicales presentaron un análisis detallado de las negociaciones con las autoridades gubernamentales. No podemos conseguir un voucher y ese es uno de los problemas que vamos a tratar aquí para ver cómo podemos hacer, porque los compañeros tienen que ir hasta Tegucigalpa a solicitar una constancia y un voucher para poder hacer un préstamo aquí en el Departamento de Atlántida. ¿Cómo es posible que un compañero vaya a ir hasta Tegucigalpa para poder hacer esos préstamos acá? Entonces nosotros ya fuimos a hablar con el licenciado Franklin Padilla y le expuse la situación que nos ayudara. Los empleados públicos de educación demostraron un compromiso firme con la defensa de sus derechos laborales y la mejora continua de las condiciones de trabajo. Si nosotros tenemos una enfermedad avanzada, no hay un internamiento donde ellos nos puedan atender a nosotros. Tenemos que ir al Hospital Atlántida para que nos puedan atender, pero también estamos luchando para que en un futuro logremos que se haga un seguro social, para poder ir nosotros a tener una consulta de un médico especialista más que todo, porque los médicos que hay en este seguro social son médicos generales. Para Telenoticias les informó Kaylin Cruz en cámaras, Junio López.